Los decesos por el ciclón Iota en Honduras y Nicaragua se elevaron a al menos 25, al registrarse nuevas víctimas fatales este miércoles. En Honduras, las autoridades se reúnen para seguir coordinando acciones inmediatas ante nuevas emergencias suscitadas en el Valle de Sula y otros sectores, derivadas de Eta e Iota. En esta nación, al menos cinco personas, tres adultos y dos niños, murieron soterradas en una vivienda en la aldea El Trapiche. El aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales sufrió una fuerte inundación. En Guatemala se han reportado calles inundadas en zonas como Jocotán y Camotán, en el norte de la capital. Colombia también resultó afectada por Iota. Además de dos fallecidos en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el sitio turístico quedó destruido en al menos un 90%. En Panamá se reportó al menos un muerto a causa del temporal de lluvia y tres desaparecidos. Iota también se hizo sentir en Costa Rica, que reportó 16 inundaciones, en su mayoría en el litoral pacífico y cinco deslizamientos que bloquearon rutas, según la Comisión Nacional de Emergencias. Pero pese a que Iota se ha degradado, las lluvias asociadas al ciclón pueden seguir generando inundaciones repentinas y crecidas de ríos que amenazan la vida de los pobladores en partes de Centroamérica, según advirtió el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Para Tele2, Josmary Serrano.